Óptimos resultados ha dejado la vacunación casa a casa contra el COVID-19 que realiza el personal del Centro de Salud, Sócrates Flores, a criterio del epidemiólogo de la unidad médica. Tenemos resultados muy óptimos, ¿verdad? La población nos está recibiendo cada día. Tenemos más receptividad con la población, ¿verdad? Antes era un poco difícil, ¿verdad? Pero ahora un poco menos difícil. Todavía tenemos personas que no se han vacunado porque están renuentes, pero insistimos con ello, ¿verdad? Que ya la vacuna, ya llevamos un buen tiempo vacunando, las vacunas son seguras, ¿verdad? Generalmente, el objetivo principal es producir defensa para podernos proteger contra esta enfermedad que ya la conocemos, ¿verdad? Todos los días, el personal sale a los barrios en busca de las personas pendientes de comenzar o completar su esquema de vacunación dirigida a las personas a partir de los dos años de edad en adelante. Así garantizan, como parte del gobierno se garantiza la seguridad y la salud de cada una de las personas que estamos, ¿verdad? En nuestro país. Y, pues, es importante completar los esquemas. Y es mejor que vengan ellos a nosotros porque es un bienestar para nosotros. estar con la vacuna y estar ya con la dosis ya completa. ¿Ya completaste tu esquema? Sí, ya, 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 hasta aquí ya terminé mi esquema y ya no tengo una dosis ni nada. ¿Es más segura? Sí, bien segura ya. El médico también recordó que en todas las unidades médicas de lunes a domingo las personas pueden acercarse para aplicarse su dosis de vacuna correspondiente. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias.